No me sorprende porque alguna vez en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, que me trajo los problemas que me trajo, llegué a afirmar que un vecino y amigo del presidente era el autor intelectual de la muerte del futbolista del Mundial de Fútbol, que cometió un penalti de nombre Andrés Escobar. A nadie le pareció eso terrible y que este personaje hoy está extraditado en los Estados Unidos, confirmando mi tesis en el debate sobre el paramilitarismo de Antioquia, que las haciendas y el club de amigos del presidente de la República en el municipio de San Roque eran la cúpula paramilitar de esa región, uno de los cuales el asesino de Andrés Escobar, el futbolista. Ahora tendríamos que ver en relación a estas investigaciones y a este debate, qué es lo que estaba ahí adentro y qué implicaciones tiene para el gobierno, para Colombia, para la justicia colombiana. Como bien lo dijo Avellaneda, la estrategia del grupo GON y el G3, hermanos de Noguera y José Miguel Garbáez, era una guerra política, eso es calificativo, guerra. A nosotros nos dieron como el enemigo, a eliminar, enemigo a dar de baja políticamente. Y dentro de las estrategias de la guerra política, como también se mencionó anteriormente, dice, desprestigio. A mí me gustaría que miraran el porcentaje de opinión desfavorable que tienen los líderes de la oposición política en Colombia. Producto, no de que nosotros hayamos robado, no de que hayamos cometido delitos, lo que hemos hecho es denunciarlos, mostrarlos como la parapolítica. La bancada del polo democrático, quizás con el Minda y la indígena, son las únicas bancadas que no tienen un solo miembro de los que fueron electos allá en el año 2006, presos. Podemos decirle con orgullo, que eso debería ser lo normal en todas las bancadas de este Congreso, que nuestra bancada está indemne, sale con las manos limpias de este periodo legislativo, y sin embargo, ¿por qué el nivel de desprestigio? Lo que hacían era usar los medios de comunicación en Colombia, periodistas. Lo que hacían era realizar encuestas, el DAS. El DAS tiene capacidad de meterse en las encuestas de Colombia, dice este documento. Lo que hacían eran usar los chats, los comentarios, el correo electrónico masivo por millones. Usar bases de datos por millones de colombianos, desprestigiando líderes de la oposición. Ustedes saben cuánto vale una base de datos de millones de ciudadanos colombianos. De hecho, el director del SENA, para atacar a Mocos, hace poco, mostró que tenía una de nueve millones. Y qué valiosa que era esa base de datos. Pues el Estado usó las bases de datos a través del DAS para desprestigiar a los líderes de la oposición. Creación de páginas, web, comunicados, denuncias y montajes. Este no es un tema de chuzadas. La palabra chuzada se usa igual en la prensa que la palabra falsos positivos. Tratan de desmontar la gravedad del problema. La sociedad colombiana, como sabe, a todo el mundo lo chuzan. Lo único que acierta es decir cuál es el problema, si no la ven y no la tienen, que lo sonran. Y hasta aplauden el hecho de las interceptaciones telefónicas. Esto no tiene nada que ver con chuzadas. Las chuzadas son lo de menos en la actividad que realizaba el DAS. Porque no solamente estaba el desprestigio con migas al aniquilamiento de un grupo poblacional civil que se llama Oposición Política de Colombia.